Una vez que te han aprobado la revisión médica y te han aprobado el visado y ya tienes los billetes, los trámites que también puedes hacer son sacarte el carnet de conducir internacional para que puedas conducir en Australia. En mi blog he hecho un post en el que tienes todos los pasos a seguir e incluso los links de toda la información y el link de la solicitud. Te lo hacen al momento y solo cuesta 10 euros y tiene una validez de un año. Si vas a estar un año fuera, vale la pena que pidas cita lo más cerca posible de tu viaje. Dos o tres semanas antes, pide a tu banco dólares australianos para que puedas pasar una semanita en Australia. Y te dé tiempo a abrir una cuenta allí y te hagas una transferencia de tu banco. Yo te recomiendo lo que a mí me han recomendado que son unos 500 euros o 500 dólares australianos. Por otro lado, te recomiendo que contrates un seguro los días en los que no te cubre la escuela. Vale, en mi caso me voy al 7 y mi curso empieza al 15, por lo que tengo que contratar un seguro del 7 al 14. Dos o tres semanas antes, toda la gente que te rodea se vuelve loca y empieza a desvariar, a decirte que quedamos ya, que tenemos que quedar, que cuéntame, que no te volveré a ver, que voy a venir, que cómo es que vas, que es muy lejos. Todo el mundo, aunque haga mucho tiempo que no le veas y que no te haga ni caso, quiere verte. Ya. Llega un momento que decides, vale, lo voy a juntar todo, nos vamos a despedir todos juntos. Hacer una despedida con mi familia y hacer una despedida con mis amigos. Porque es que si no, cada vez que quedas con una, tienes que contar lo mismo, el feliz es lo mismo, y tienes dos semanas para prepararte el viaje y estás ahí quedando con todo el mundo. Era un follón. Aparte de despedirme de mi familia y de mis amigos, tenía también que despedirme de Josep. Josep es mi pareja, llevamos cinco años. El hecho de que yo me vaya a Australia durante siete meses afectará a nuestra relación, porque va a ser todo un reto estar a 15.000 kilómetros de distancia. Me ha apoyado durante todo el proceso y me ha ayudado durante todas las cosas que yo he querido hacer, así que le quiero mucho. Hoy es viernes, por lo que quedan solo dos días para coger el avión e ir a Australia.